Otra vez Millonarios Nacional, como empezó la Copa, tercera fase, duelo fratricida, entre hermanos, no había podido eliminar nadie a Millonarios y no había podido eliminar nadie al Cuadro Atlético Nacional, por reglamento les tocaba a ellos. Un mal movimiento de reducción de espacio del Cuadro Azul, queda enganchado Gamero, libre el Vasco Usuriaga, tira abajo pisando el área, por entre las piernas al arquero Goicochea, mírelo, pierna derecha, Goicochea chica, con las extremidades inferiores abiertas y por entre el paréntesis al fondo. Ya lo vio a Gamero habilitando la posición de Usuriaga, victoria de Nacional 1 a 0, y empezaba a quitarse de encima Nacional al rival más difícil que tuvo en toda la Copa, precisamente su connacional. Partido de vuelta, en el Campín, con tensión, con agresiones, con un gran operativo policial, con un clima ambiental bastante alto, que quemaba. Y Millonarios empieza ganando aquí, en esta jugada. Observe, una pelota quieta, están Conde y Banemerac, Banemerac a Rubén, recibe de espalda, se da vuelta, a Galeano, centra, y esta obra de joyería de la gambeta. Con el pecho la hace rebotar y pisando el área, de punta ante la chique de Higuita, el 1 a 0. Con este 1 a 1 frente a Nacional, y digo 1 a 1, porque ganaba 1 a 0 en Bogotá y había perdido 1 a 0 en Medellín, estaban los penales en el camino. Agresión, lleno completo, 60.000 espectadores. Agresión al finalizar el partido de parte de los jugadores azules. Sanciones posteriores, incluso para la plaza. Y aquí está el empate, minuto 37. Le dio suavecito, la colocó con la pierna zurda. Mírelo, Trelles. Todos creían que iba a pegarle con la derecha y le da con la zurda. Apenas la empuja, pero la empuja con fuerza. La pelota viene levantada del piso. Se tira, goicochea. El balón hace contacto con la mano, pero traía efecto. Y va al fondo de la malla. Luego la agresión a Trelles, luego la expulsión. Y con ese empate, se sacudió Nacional y eliminó a Millonarios. Torbidón, tioqueños, paisa, cántelo, RKK, no Nacional. Cántelo, que ha clasificado el equipo de la montaña, de la tierra. Nacional, en nuestro grito de victoria. Nacional, ha ganado en Bogotá. Ha clasificado en Bogotá la ronda final de la Copa Libertadores de América. Este partido, oyente de Caracol en Colombia, marca unito en la historia del fútbol netamente nativo. Por primera vez un equipo de colombianos, en una semifinal de Copa Libertadores de América frente a Belumio. 1-1 el partido. ¡Gracias por ver el video!